Música Ocurrió de pronto un día Como ocurren los milagros Nuestros ojos se encontraron Y se hablaron sin hablar Todo el mundo parecía Al alcance de la mano Y con solo una sonrisa Me invitaste a caminar De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Fueron tantas maldadas Tantas risas en el viento Tantas noches desveladas Descubriéndonos tú y yo Fueron tantas las miradas Entendiéndose en silencio Siempre sobran las palabras Cuando habla el corazón De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Una dulce locura sin explicación El amor es solo un sueño Es fantástico soñar Es fantástico soñar Y en tus brazos despertar De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación Una dulce locura sin explicación Un te quiero y un beso y un sueño para estrenar Un minuto fatal de repente el amor De repente el amor como un rayo en la oscuridad Una dulce locura sin explicación